Para mí, es un verdadero privilegio estar este día con ustedes y tal como lo dijo el pastor Héctor cuando mi esposa vino en noviembre a compartir con las mujeres acá en Por Su Causa pues realmente ella se sintió exactamente igual endeudados así que aquí todos estamos endeudados en este momento tanto ellos como nosotros, la verdad es que mi esposa fue muy muy bien recibida, fue una gran bendición para ella el asistir acá así que realmente para mí, por todas las experiencias pasadas como también el hecho del gran tema que se está dando en esta conferencia que especial es poder predicar de aquel que me santifica todos los días como lo es el Espíritu Santo y pues a mí me han dado el privilegio de hablar acerca del Espíritu de Dios en la vida de la iglesia y no va a ser un sermón expositivo sino que va a ser un estudio bíblico específicamente va a ser una teología bíblica de cómo el Espíritu Santo ha obrado para la unidad y la edificación de la iglesia en toda la historia redentiva a mí no se me asignó un texto específico sino que se me pidió que a través de varios textos hablará de este tema y por lo tanto hemos decidido hacerlo así hacer una teología bíblica de cómo el Espíritu Santo ha obrado en la unidad de la iglesia y en la edificación de la iglesia del pueblo de Dios en toda la historia de redención que nosotros encontramos en la escritura quiero que me acompañen a Juan capítulo 16 el cual el pastor Miguel ya nos introdujo a este texto Juan capítulo 16 versículos 6 y 7 dice así más porque os he dicho estas cosas la tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me voy el consolador no vendrá a vosotros pero si me voy os lo enviaré imagina por un momento hermano el caos que había en aquel momento en el aposento alto porque cuando revisamos la escritura nos damos cuenta que esto que Jesús está anunciando acá lo hizo en el aposento alto es decir horas antes que él iba a entregar su vida por lo tanto en los capítulos anteriores nosotros nos damos cuenta nos damos cuenta que él comenzó a anunciar cosas que fueron dolorosas para sus discípulos en primer lugar él no solo anunció por ejemplo la traición de Judas sino que también él anunció la negación de Pedro les anunció que ellos serían expulsados de las sinagogas por causa de Cristo y resulta que ahora les está anunciando que él se tiene que ir imagina por un momento el caos que había en el corazón de sus discípulos aquí en el aposento alto y es precisamente en medio de este caos que Jesús les dice les conviene que yo me vaya si no no vendrá al Espíritu Santo ahora la pregunta es por qué por qué Jesús dijo que era más conveniente para nosotros que él se fuera y que viniera el Espíritu Santo que él se quedase con nosotros y es lo que vamos a responder nosotros en este estaller porque es que convino que el Espíritu Santo viniera y lo vamos a ver a través de la historia de redención específicamente a lo largo de toda la escritura para poder dar una respuesta a esta pregunta tenemos que comenzar con el trabajo y la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que en el principio en Génesis 1 versículo 2 dice que en el principio la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas en el principio lo que dice la escritura es que el Espíritu Santo se movía sobre el caos se movía es decir flotaba dice la escritura y cubrió precisamente la superficie del abismo para él con poder con su poder dar forma en primer lugar a toda la creación a todo el universo y todo lo que hay dentro de él y llenarlo específicamente no solamente con las cosas materiales que él creó sino que también lo llenara de propósito a dicha creación desde el momento que nosotros vemos que el Espíritu estaba sobre la creación es porque él iba a llenar de propósito dicha creación para que le diera a Dios y esto lo sabemos porque cuando Dios crea todas las cosas después de cada día que él creó dice que vio Dios que todas las cosas eran buenas y por lo tanto que es la bondad o que es algo bueno sino aquello que es de beneficio para la gloria de Dios recordemos que el concepto de algo bueno o malo no lo podemos dar nosotros sino que es en comparación con Dios y cuando Dios dice que esa creación que el mismo Espíritu Santo participó es bueno es porque es bueno a los ojos de Dios es decir es bueno en el criterio de Dios es bueno porque la creación funcionaba para darle gloria o funciona o sirve al propósito de Dios de ser glorificado a través de esta creación así que el Espíritu Santo creó las cosas con su poder llena estas cosas con propósito para la gloria de Dios pero también él dice la escritura que él sustenta también todas las cosas es decir no solamente encontramos que él creó las cosas que le dio forma a la sustancia sino que encontramos que él sustenta todas las cosas para que la creación no aparte su mirada de Dios si la creación fue creada para los propósitos de Dios es función del Espíritu Santo sustentar la creación para que no aparte su mirada de su creador y le sirva entonces a su gloria y se goce de él para siempre así que lo que nosotros vemos al inicio de la creación hermanos acá en Génesis es que este mover del Espíritu Santo fue para tres cosas específicamente para crear para formar y llenar y para dar sustancia es decir vino a traer orden del desorden vino a traer luz de las tinieblas el algo de la nada y todo fue para que sirviera a la gloria de Dios así que para efectos de lo que estamos hablando podemos decir que el ministerio del Espíritu Santo desde el Génesis se resume en tres palabras crear llenar y sustentar su creación y esto precisamente esta actividad del Espíritu Santo de creación o recreación de llenar lo creado y de sustentar lo creado lo vemos en toda la historia de redención hasta la consumación de los tiempos en Apocalipsis así que desde Génesis 1 algo que podemos decir y afirmar es que Dios anuncia hermanos lo que el Espíritu Santo haría por la salvación de los elegidos desde acá estamos viendo lo que está siendo anunciado lo que el Espíritu Santo hizo contigo y conmigo y lo que hace con todos aquellos que son elegidos por Dios acaso Dios no toma nuestras vidas desordenadas hermanos toma nuestras vidas desordenadas vacías en caos por causa del pecado y aplicando su poder de recreación nos genera a nosotros una nueva naturaleza venimos a ser nuevas criaturas ordenando nuestras vidas y llenándonos con la plenitud de Cristo y por lo tanto lo que aquello fue un propósito para la desgracia ahora resulta que nuestra vida es un propósito para su gloria así que desde el Génesis comenzamos a ver esta obra hermosa del Espíritu Santo una obra anunciada desde Génesis de redención en el cual nosotros podemos servir a la gloria de Dios por eso es que nosotros vemos que aún después de la caída Dios no abandonó a su pueblo sino que en su misericordia obró por medio del Espíritu Santo su ministerio creativo de plenitud y de sustento para ayudar a su pueblo hebreo a que regresara a él y específicamente ya en el Antiguo Testamento encontramos después de la caída que lo que hace el Espíritu Santo es volver a recuperar aquello que se había perdido y obviamente la función y la obra del Espíritu Santo es tan extensa en la Escritura que vamos a resumirlo en lo que él hizo en el Antiguo Testamento en tres grandes cosas a favor del pueblo para gloria de Dios y en primer lugar lo que vemos es que él levantó líderes dotados por el Espíritu Santo para que sirvieran la verdad de Dios a su pueblo si algo nosotros encontramos en la Escritura es que después de la caída el Espíritu Santo comienza a comunicar la voluntad del Padre por medio de líderes y de mensajeros escogidos específicamente para esa función es decir lo que encontramos en el Espíritu Santo respecto en el Antiguo Testamento respecto al Espíritu Santo es que él elige personas y las dota con una suficiente capacidad para que realicen la misión que Dios les encomienda obviamente el Espíritu Santo los dota de poder los dota de sabiduría los dota de diferentes capacidades y eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento por ejemplo en la época de los patriarcas nosotros vemos como dice el Espíritu Santo como dice la Palabra de Dios en Génesis 41 que el Espíritu Santo llenó a José el Espíritu Santo llenó de hecho Faraón reconoce y le dice Faraón a sus siervos acaso hay otro hombre en todo Egipto que esté lleno del Espíritu como José porque Dios lo llena a él para que realice esta función tan especial de salvar a su pueblo en aquellos años de sequía que conocemos de la Escritura también vemos en la época de los patriarcas como el Espíritu Santo llenó a Moisés y lo llenó de su espíritu de su poder para que él fuera un profeta recordemos que incluso Dios le dice cuando ya Moisés estaba muy cargado con la obra de dirigir al pueblo recordemos como Dios toma de su espíritu dice la Escritura y lo deposita y lo reparte entre 70 ancianos para que le ayuden a juzgar a Moisés a todo el pueblo y esto es porque el Espíritu Santo ya estaba con poder en Moisés para que él fuera profeta y líder un libertador del pueblo y por lo tanto vemos en número 6 esta repartición pero también vemos nosotros que cuando vino la época en la cual tenía que construirse el tabernáculo como el Espíritu Santo vino y llenó incluso a los artesanos es decir y esto es bien importante comprender que el Espíritu Santo vino y llenó a personas que no era para predicar la palabra sino que los llenó para que ellos pudieran hacer la mobilería todas las cosas instrumentos que el tabernáculo iba a necesitar para adorar a Dios y encontramos entonces como el Espíritu Santo llenó de saudiría a los artesanos del tabernáculo por ejemplo Abesalel dice que fue llenado del Espíritu Santo y por eso él fue experto en música en arte en carpintería en orfebres y muchas cosas importantes que se necesitaban en aquel momento para construir el tabernáculo pero luego avanzando la historia en la Biblia encontramos que el mismo Espíritu Santo llega a Josué y lo llena al igual que Moisés y luego de que Josué introduce al pueblo de Dios en la tierra prometida encontramos que en la época de los jueces cada juez recordemos que era un libertador más que una función legal el juez era un libertador y no había juez que ejerció este oficio este llamamiento sino por ser lleno del Espíritu Santo y por eso encontramos en el libro de jueces que se nos dice a nosotros que Otoniel que Gedeón y otros más fueron llenos del Espíritu Santo para que fueran el libertador del pueblo del Señor pero luego en la época de los reyes encontramos también lo mismo por un tiempo nada más temporalmente vemos como el Espíritu Santo vino sobre Saúl pero también luego cuando fue ungido David dejó a Saúl y el Espíritu comenzó a llenar profundamente al rey David y dice el primer libro de Samuel capítulo 16 que lo llenó para que él fuera el pastor de Israel el rey David pero luego si avanzamos la historia en el Antiguo Testamento llegamos a la época de los profetas y todos aquí sabemos que en la época de los profetas el Espíritu Santo vino y llenó a los profetas para que ellos pudieran a través de la palabra predicada llamar al arrepentimiento y dar esperanza a un pueblo sin esperanza de aquellas promesas del nuevo pacto encontramos que el Espíritu Santo por lo tanto vino por los profetas a llenarlos y a través de ellos él promete a su pueblo que un día esta obra del Espíritu Santo que sólo era sobre algunos escogidos del Antiguo Testamento que los llenaba para una función específica el Espíritu Santo anuncia que iba a haber un día en que esta obra ya no sería para algunos sino para todo el pueblo de Dios a través del nuevo pacto y anuncia lo que hoy tú y yo estamos viviendo anuncia que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne para que pudiéramos vivir para gloria de nuestro Señor por eso que en Ezequiel capítulo 36 versículo 27 se nos dio esta promesa y dice pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas desde el Antiguo Testamento Dios anunció que este mismo espíritu que ya había evidencia de su obra en los líderes del Antiguo Testamento iba a estar en todo su pueblo después de la inauguración del nuevo pacto así que lo primero que vemos en el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo levantó líderes específicos los llenó para servir la verdad de Dios al pueblo de Dios pero en segundo lugar algo que vemos en el Antiguo Testamento es que la manera en que el Espíritu Santo vino a cuidar al pueblo de Dios es a través de preservarlo físicamente a este pueblo y lo protegió es interesante que nosotros conocemos la historia que cuando el pueblo hebreo vivió y sufrió el éxodo encontramos que había una nube que lo cubría durante el día y en la noche la columna de fuego pues lo que nos dice Ageo capítulo 2 versículo 5 Dios le llama a esa nube y Dios le llama a ese fuego mi espíritu y esto es impresionante porque lo que está diciendo la escritura es que el Espíritu Santo protegía al pueblo de Dios porque esa es otra de las obras y funciones del Espíritu Santo proteger a su pueblo día y noche tanto que en Isaías capítulo 63 versos 9 y 10 se nos dice que el Espíritu Santo salvó al pueblo de Dios por los 40 años que estuvo en el desierto nosotros sabemos que el pueblo de Dios fue preservado durante este este viaje que hizo por 40 años en el desierto lo sabemos pero lo que dice la escritura que quien lo protegió fue el Espíritu Santo el Espíritu Santo tiene esa función de proteger de cuidar de consolar al pueblo de Dios y lo encontramos desde el Antiguo Testamento es su obra portentosa pero en tercer lugar una tercera gran obra que hace el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es inspirar la palabra escrita de Dios en hombres santos David el rey David dijo en sus últimos días en segundo libro de Samuel capítulo 23 como el Espíritu Santo habló sus palabras por medio de él y ya comenzamos nosotros a ver esta función del Espíritu en donde él comienza a ocupar hombres santificados por él mismo para comenzar a hablar la palabra de Dios por eso es que no nos extraña a nosotros que en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 se nos dice que la profecía fue inspirada por el Espíritu Santo en hombres santos y se nos dice y se afirma que lo que hablaron estos hombres santos en el Antiguo Testamento y que hoy nosotros tenemos el canon precisamente por esta inspiración fue el Espíritu Santo así que por un momento si nos paramos a reflexionar sobre esta actividad que nos enseña el Antiguo Testamento respecto al Espíritu Santo en primer lugar hermanos que el Espíritu Santo no es algo el Espíritu Santo no es una fuerza el Espíritu Santo no es una energía ni siquiera el Espíritu Santo es un poder que emana de Dios el Espíritu Santo es Dios el Espíritu Santo es una persona el Espíritu Santo es y como lo vamos a ver más adelante es la tercera persona del Dios Triuno de la Trinidad y lo que vemos es su obra portentosa desde el Antiguo Pacto pero también encontramos que su ministerio sobre su pueblo es crear orden del caos hay una función importante en el Espíritu y es que él crea del caos crea orden le da forma a una vida desordenada él le da forma a un pueblo desordenado y no solamente le da forma sino que viene y lo llena de propósito y hace que su vida y la vida del pueblo regrese a funcionar para gloria de Dios y no solamente eso sino que sustenta todos los días a su pueblo para que logren ese propósito y que puedan vivir para ello y en tercer lugar lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es que no todos recibían los dones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo algunas personas los recibían de hecho hay una hay algo muy importante que comprender y es que en el Antiguo Testamento también nosotros vemos que el Espíritu Santo incluso dotaba a personas que no eran creyentes para para que realizaran efectos no acciones no redentoras pero si acciones que eran importantes para su pueblo y es lo que encontramos en el Antiguo Testamento ahora que sucedió en el Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento cuál es la actividad del Espíritu Santo ya en medio nuestro bueno el progreso de la autorrevelación de Dios por medio de su Espíritu Santo en la historia redentiva hermanos vino a tener su clímax en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo dotó a Jesucristo para que glorificara al Padre aquí en la tierra así que vamos a ver por un pequeño tiempo cómo esta obra del Espíritu Santo dotó a Jesucristo a tu Salvador y mi Salvador la mayoría de referencias del Espíritu Santo en los cuatro Evangelios nos damos cuenta que se relaciona con la vida y obra de Jesucristo ahora es así porque tenemos que comprender que aunque Dios es uno en esencia subsiste en tres personas Dios es Dios Trinitario así que cuando el Hijo vino y encarnó lo que tenemos que comprender es que el Hijo vino y Él asumió la debilidad del cuerpo humano no sé si tú prestaste esa atención a la oración que el Pastor Héctor hizo por mí ahora antes de comenzar este taller el Pastor Héctor cuando oró por mí Él dijo te pedimos que nos ayudes en nuestra debilidad precisamente el ser humano es estar lleno de debilidades nuestro cuerpo humano está lleno de debilidades y por eso la Escritura dice que cuando Jesús vino Él asumió nuestra debilidad asumiendo una forma de hombre cuando decimos que Él asumió una debilidad hermanos es que el cuerpo humano olvida el cuerpo humano entre más vamos envejeciendo hay facultades que vamos que vamos perdiendo comenzamos a ser menos ágiles si queremos hacer algo tenemos que memorizar tenemos que estudiar porque nuestro cuerpo es débil por lo tanto lo que enseña la Escritura que cuando el Hijo encarnó resulta que Jesús asumió tu debilidad y mi debilidad significa que Él es plenamente hombre y plenamente Dios tú has escuchado eso plenamente hombre y plenamente Dios algunas personas le llaman 100% Dios 100% hombre aunque realmente eso no es hay una incongresia lógica si tú tienes algo que es de madera 100% madera no puede ser 100% agua a la vez la mejor manera de decirle es plenamente Dios plenamente hombre cuando Jesús entonces vino y encarnó Él asumió las debilidades del cuerpo humano y por lo tanto fue necesario que el Espíritu Santo lo ungiera lo llenara plenamente para cumplir su misión sin pecar precisamente porque el cuerpo humano es débil y por lo tanto fue necesario que el Espíritu Santo viniera sobre Jesucristo en Juan capítulo 14 versículo 16 al 18 dice dijo Jesús yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre es decir el Espíritu de verdad aquí en el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce pero vosotros si le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros no os daré huérfanos vendré a vosotros Jesús anuncia que el otro consolador que vendría dice vosotros si le conocéis porque mora con vosotros a qué se refirió Jesús cuando dice que el otro consolador que vendría moraba con ellos bueno Jesús estaba refiriendo a Él mismo a Él mismo a Jesús porque lo que Jesús está enseñándole a sus discípulos hermanos es que cuando los discípulos miraban a Jesús obrar cualquier cosa un milagro cualquier cosa realmente estaban viendo obrar al Espíritu Santo en Jesús y este es un gran misterio lo que encontramos nosotros acá en Juan capítulo 14 al inicio del capítulo por cierto Jesús dice que Él va a revelar al Padre recuerdan la conversación con Felipe que Felipe le dice Señor Jesús muéstranos al Padre y Jesús le dice tanto tiempo he estado entre vosotros y no entendéis Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre en este mismo capítulo Jesús dice eso y acá está diciendo prácticamente en otras palabras que quien lo vea Él está viendo la obra del Espíritu Santo por eso Él dice el otro consolador ustedes lo conocen porque está con ustedes pero ahora es necesario que me vaya para que esté en ustedes y lo que la Biblia nos está enseñando es el poder tremendo que había en Jesús precisamente por la obra del Espíritu Santo y aunque yo sé que en este momento en el taller que se está dando a la par se está hablando específicamente de la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús podemos resumirlo de la siguiente manera es muy hermoso poder ver hermanos como en la encarnación de Jesús vemos la gran obra del Espíritu Santo se acuerdan hermanos que leímos que en Génesis 1 dice la escritura que el Espíritu Santo cubría el abismo en Génesis 1 pues que interesante que la misma palabra cubrir es la que el ángel Gabriel le anuncia a María cuando le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y su sombra te cubrirá y el ser que tendrás en tu vientre santo es y es la misma palabra de cubrir en Génesis es la misma palabra de cubrir con María porque lo que está hablando es la función del Espíritu Santo esta obra portentosa para la encarnación de Jesús luego vemos nosotros como el Espíritu Santo ayudó en la infancia de Jesús dice la escritura que lo sustentó para que él creciera en sabiduría en estatura y en virtud ¿tú te imaginas eso? es que Jesús como plenamente hombre él pudo lograr todas las cosas gracias al Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo Jesús como plenamente hombre no hubiera sido capaz de ejercer la redención sin el Espíritu Santo porque plenamente hombre él asumió debilidad sin pecado por lo tanto dice que él creció en sabiduría el que es sabiduría como plenamente Dios él como Dios en su plenitud él es sabiduría misma pero sin embargo en su humanidad él necesitó aprender y el Espíritu Santo es el que lo ayudó a memorizar la Escritura el Espíritu Santo lo ayudó a que como hombre plenamente hombre él pudiera aprender la Escritura entender la Escritura conocer la Escritura Jesús plenamente hombre él ignoraba y en teología se habla de la ignorancia de Jesús como hombre él ignoraba muchas cosas como hombre y el Espíritu Santo comenzó a revelarle su ministerio que él sería el Mesías y que él era el Mesías porque como plenamente hombre él asumió tu debilidad y mi debilidad Jesús hermanos no hizo trampas no es que él ocupó su divinidad para que él dijera voy a vencer las tentaciones con mi divinidad no él dependió totalmente del Espíritu Santo para eso y lo que estamos viendo es esta concurrencia del Espíritu Santo en la misma vida de Cristo para que él pudiera ser el Mesías y poder entregarse a sí mismo sin mancha el texto que el pastor Miguel citó en Hebreos que él dice que lo sostuvo en la cruz lo que dice es que él se entregó para ser el Cordero sin mancha por la obra del Espíritu Santo en él es decir que sin el Espíritu Santo Jesús no pudiera haber sido sin mancha como plenamente hombre sí como plenamente Dios obviamente pero no como plenamente hombre así que vemos en la vida de Jesús la actividad fuerte del Espíritu Santo vemos como el Espíritu Santo lo llenó tanto que incluso en Isaías 50 cuando habla del siervo sufriente que es Jesús dice que él iba a tener oídos de discípulo para tener lengua de maestro y precisamente se dice de Jesús que iba a tener oídos de discípulo porque él tenía que aprender como plenamente hombre y era el Espíritu Santo quien enseñaba todas las cosas pero entonces luego vino el bautismo de Jesús encontramos en Marcos capítulo 1 como el Espíritu Santo vino en forma de una paloma y una vez más estaba sobre él y en la misma imagen del Espíritu Santo en Génesis 1 sobre el abismo en María sobre ella y ahora está el Espíritu Santo sobre Jesús y comienza a ungirlo y ese día comienza a ser anunciado mediante la voz del Padre cuando dice este es mi Hijo amado el cual yo me complazco comienza entonces a anunciarse al mundo la función que haría Jesús sobre la tierra pero luego de eso recordemos que el mismo Espíritu Santo dice que lo llevó al desierto para ser tentado cuando el Espíritu Santo lo ayuda a vencer las tentaciones a través de la palabra escrito está escrito está escrito está dice la escritura que él salió lleno del poder del Espíritu Santo y en ese instante nos dice Lucas capítulo 4 que Jesús dijo lo siguiente el Espíritu de Dios está sobre mí la misma palabra en Génesis 1 la misma palabra sobre María la misma palabra del bautismo y resulta que ahora el Espíritu Santo dice el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido y para que lo ungió para que lo envió para sanar liberar expulsar es decir lo que encontramos hermanos es la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús y todo entonces lo que hizo Jesucristo sobre la faz de la tierra y todo los milagros la palabra echar fuera demonios el sanar el proclamar todo lo hizo por el poder del Espíritu Santo así que precisamente por eso es que Hebreos 9 dice que Él se pudo entregar sin mancha para morir por el poder del Espíritu Santo y eso también significa algo importante hermanos que cuando a Jesús lo quisieron matar porque varias veces lo quisieron matar dice la Escritura que lo quisieron es una ocasión de espeñar es decir tirarlo por precipicio en otra ocasión lo quisieron apedrear en esos momentos quien lo consoló y quien lo ayudó quien lo fortaleció y lo asistió fue el Espíritu Santo el Espíritu Santo ayudó a Jesús en el Getsemaní para orar Jesús mismo lo dijo la carne es débil dice Él mismo lo dice a sus discípulos ni siquiera tenemos una hora de orar y no han podido orar conmigo les dice y Él mismo reconoce que la carne es débil pero quien ayudó a Jesús a orar en esos momentos tan difícil fue el mismo Espíritu Santo quien sostuvo en la cruz a Jesús fue el Espíritu Santo quien puso delante del gozo para que Jesús estuviera en la cruz fue el Espíritu Santo el Espíritu Santo asistió todo el tiempo a Cristo Jesús pero también hermanos eso significa que después de morir también el Espíritu Santo lo asistió a Jesús y como dice la escritura en Romanos 8 11 que el Espíritu Santo resucitó a Jesús y ahora entonces en su estado de exaltación sentado a la derecha del Padre en su trono Él está gobernando la humanidad y es tan impresionante esto que el mismo Espíritu Santo lo siga asistiendo a Él como plenamente hombre solo que ahora en su estado de exaltación el gran misterio para nosotros es ante la pregunta ¿dónde está Jesús? como Dios Él está aquí porque dice que donde dos o más estén reunidos ahí estaría Él ¿amén hermanos? aquí está Jesús con nosotros amén pero en su plena humanidad ¿dónde está? Él está en el cielo Él está sentado en su trono y así vendrá por segunda vez y digo esto porque el mismo Espíritu Santo por eso Apocalipsis 5 dice que el mismo Espíritu Santo ahora en la humanidad exaltada de Cristo son los ojos de Jesús en la tierra ¿quiénes son los ojos? el Espíritu Santo y por lo tanto ahora Jesús puede interceder por nosotros ser ese sumo sacerdote efectivo porque está plenamente lleno del Espíritu Santo en resumen como dijo el pastor puritano y teólogo Isaac Ambrose Él dijo en Cristo hay una mezcla de todas las misericordias del Espíritu recibió el Espíritu sin medida en Él había tanto como podía haber en una criatura y más que en cualquier otra criatura lo que está diciendo Isaac es que la escritura nos dice a nosotros hermanos de que el que habla de parte de Dios lo hace porque está lleno de la plenitud del Espíritu Santo porque Dios no da el Espíritu Santo por parte sino que a Jesús se lo dio sin medida lo que está enseñando es que Jesús no solamente fue lleno del Espíritu sino que hubo tanto en Él como se podía necesitar y ahora en su estado de exaltación está lleno del Espíritu Santo como ninguna otra persona lo va a tener ahora porque esto es importante entender hermanos porque hemos venido en este viaje desde el Antiguo Testamento para poder entonces comprender la obra del Espíritu Santo que Él hace en tu vida en mi vida en tus hijos y en mis hijos una obra que es especial y que es digna de ser admirada por nosotros todos los días de nuestra vida hermanos porque es importante este viaje que estamos haciendo porque algo que nos enseña el Nuevo Testamento es que todo lo que vemos que fue cierto en la vida de Jesús respecto al Espíritu Santo en la vida de Jesús también es cierto respecto a ti y respecto a mí es decir lo que vemos en la iglesia hermanos es la misma función del Espíritu Santo de crear o recrear de llenar con propósito eterno y sustentar la creación el Espíritu Santo por ejemplo comienza a orar en nosotros en la vida de nosotros los elegidos por medio de la salvación nosotros sabemos que en la función trinitaria el Padre es el que decreta el Hijo es el que realiza la obra objetivamente pero el que aplica la salvación y la redención obrada por el Dios trinitario a cada elegido es el Espíritu Santo a esta obra del Espíritu Santo de impartir la vida nueva en nosotros se le llama regeneración y ahí empieza todo en la regeneración de hecho la palabra regenerar significa volver a crear volver a generar volver a crear y esta obra se le llama así porque todos aquí nacimos muertos espiritualmente separados de Dios enemistados con Dios nacimos siendo pecadores así que por lo tanto el Espíritu Santo lo que hace es venir a morar dentro de nosotros y toma este caos y lo que Él hace es darnos una nueva naturaleza y Él recrea en nosotros una nueva criatura Él nos da una nueva vida y bueno específicamente Él viene a ser esa nueva vida en ti y en mí para siempre y lo que nosotros vemos acá por lo tanto es que el Espíritu Santo es quien nos da una nueva naturaleza hoy tú y yo somos nuevas criaturas y miembros del reino de Dios y por eso dice Juan capítulo 3 versículo 5 Jesús diciéndole a Nicodemo Jesús respondió en verdad en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que Jesús está diciendo es que la regeneración la obra del Espíritu Santo es necesaria para la salvación pero al igual que vemos en Génesis una vez el Espíritu Santo recrea su nueva vida en nosotros ahora que Él nos crea o somos recreados a la imagen de Cristo Él comienza a llenarte a ti y a mí de todo lo necesario de dones y habilidades y de virtudes y de frutos para que nosotros seamos conformados a imagen de Jesucristo y entonces es el Espíritu Santo que comienza a obrar tanto en ti como en mí para que comencemos nosotros a darle la gloria a Dios a través de nuestra vida y nos sustenta para eso y nos sustenta tu vida y mi vida para que perseveremos nosotros hasta el final así que al igual hermanos que en Génesis lo que nosotros vemos que el Espíritu Santo creó en nosotros los pecadores una nueva vida y esta nueva vida Él la llena y al llenarla la sustenta con su creación Él crea una nueva vida y nos llena con virtudes con dones con habilidades con su fruto y nos llena con todo esto con todas sus misericordias para que glorifiquemos a Dios pero a la vez hermanos todos los días el Espíritu Santo te sustenta a ti es que si sin el Espíritu Santo esta mañana esta tarde tú y yo no estaríamos aquí porque el Espíritu Santo es el que se encarga de que nuestra mirada no sea parte de Jesucristo el Espíritu Santo es el que hace que la novia no aparte la mirada de su novio y no se distraiga con otros señores el Espíritu Santo es el que te consuela el Espíritu Santo te fortalece el Espíritu Santo te anima el Espíritu Santo te exhorta el Espíritu Santo te impulsa porque esa es su obra sustentadora todos los días sobre nosotros por lo cual podemos nosotros decirle todos los días a Dios Abba Padre y podemos nosotros buscarlo en confianza en amor en cualquiera que sea nuestras circunstancias porque nosotros sabemos que Él es nuestro Padre podemos confiar en Él para cualquier clase de situación no importa el tipo de caos que pueda haber en tu vida y en mi vida por medio del Espíritu Santo somos nosotros convencidos de que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo obrará en nuestro favor lo que nos enseña la Escritura entonces es la gran ayuda que hace el Espíritu Santo como la palabra el otro consolador en Juan capítulo 14 16 dice la palabra de Dios y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre nos dice primera carta de Juan capítulo 2 que el consolador tuyo y mío es Jesucristo Él es el consolador Él es el ayudador el que vino a salvarnos pero cuando Él dice que vendrá el otro consolador es alguien que venía a ser exactamente lo mismo que Él es decir aplicado a nosotros en el sentido ya no es que Él iba a morir en la cruz obviamente quien murió fue Jesucristo pero es de la misma clase de Redentor de la misma clase de Paracleto de Consolador que vendría y este es el Espíritu Santo por lo tanto lo que hace el Espíritu Santo la palabra Paracleto lo que significa como bien decía el Pastor Miguel es alguien que está llamado a estar a la par de otro para que dé testimonio para defenderlo para ser abogado defensor pero la obra del Paracleto es importante comprender en primer lugar el consolador lo que hace es darte el testimonio en tu corazón de que Jesús es Dios y que Él murió por ti y digo esto porque todos los días tú y yo estamos siendo tentados en dudar de Dios la función del Paracleto es convencerte en tu mente y en tu corazón de que Jesús es quien dijo ser y te recuerda la palabra de Dios todo el tiempo para que tú no dudes de Dios déjame darte este ejemplo se acuerdan ustedes hermanos cuando vino Jesús y le dijo a Pedro Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo y viene Jesús y le dice una cosa le he pedido a mi padre no dos no tres tú te imaginas ahí vemos la obra intercesora de Jesús y la obra del Paracleto se pone a la par de Pedro sabiendo que venía el problema y le dice una cosa le he pedido a mi padre una que tu fe no falte Pedro no es que no vas a sufrir yo no le he pedido a mi padre que no sufra Pedro no 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 que cuando esté sufriendo tu fe no falte en otras palabras lo que te tienta a ti y a mi todos los días no es el objeto de seducción lo que te tienta la tentación para un cristiano es el dudar de Dios cuando viene un objeto de seducción uno es tentado de su propia concupiscencia en el momento de la seducción lo que sucede en ti y en mi es que comenzamos a dudar que si hacemos eso o no si será pecado o no hacerlo y comenzamos a dudar si las consecuencias que nos enseña la escritura suceden o no sucederá y por lo tanto lo que nosotros vemos que cuando Jesús le dijo eso y por eso vemos que después cuando él habla con Jesucristo es restaurado para que consuele a sus hermanos pero lo que estamos viendo acá es que es la función de Jesús como consolador en la vida de Pedro en que estuvo a la par de él pidiendo al padre intercediendo por él aquí no con gemidos indecibles pero si con algo que Pedro no sabía que era lo mejor para pedir pero Jesús si digo esto porque lo que encontramos aquí hermanos es que la obra del paracleto es esa es convencerte que no dudes de Cristo que no dudes de la obra redentora porque el que duda obviamente puede retroceder así que el Espíritu Santo es que se encarga en tu vida y en mi vida de que nosotros no retrocedamos sino que avancemos aún con dolor pero que avancemos en la vida cristiana por eso es que el Espíritu Santo se le llama una de las grandes funciones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento en tu vida y mi vida es de guiarnos todo el tiempo él es nuestra guía la guianza del Espíritu ahora bien el consolador por lo tanto por un lado hace defienda a Jesucristo la causa de Cristo en tu corazón cuando dudas pero también el Espíritu Santo defiende tu causa de justicia cuando estás enfrentando tus propios problemas hermanos el Espíritu Santo es quien te consuela todos los días a ti y a mí el Espíritu Santo es aquello que hizo en Jesús es exactamente lo mismo que está haciendo contigo y conmigo todos los días así como estuvo con Jesús está con nosotros así como ayudó a Jesús nos ayuda a nosotros así como lo sostuvo él en la cruz cuando tú tomas tu cruz cada día para seguir a Jesús Él te sostiene Él te ayuda Él te anima Él te ilumina con su verdad Él te sostiene por lo tanto hermanos cada día el Espíritu Santo nos testifica de la gracia del Hijo y del amor del Padre para preservarnos hacia el fin y por eso no es extraño que por ejemplo en esta salutación tan importante que encontramos en la segunda carta a los Corintios en el último capítulo que muchas veces la ocupamos como gran versículo de alabanza y de bendición para la iglesia dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros cuando Pablo dice eso en Corintio lo que está enseñando es lo siguiente que entre más comunión tú tengas con el Espíritu Santo más la gracia del Hijo y el amor del Padre va a ser perceptible en tu espíritu todos los días en tu alma el Espíritu Santo es el que hace que tú gustes y disfrutes del amor del Padre el Espíritu Santo es el que hace que tú disfrutes y gustes de la gracia de Jesús todos los días de tu vida que tú puedas admirar esa gracia y esa gracia motivarte y fortalecerte todos los días para que puedas darle la gloria a Él así que aunque el ministerio hermanos del Espíritu Santo es extenso en la Escritura este ministerio del Espíritu Santo lo podemos resumir como santificación edificación preservación y glorificación es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida todos los días por eso que en Galatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dice más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre dominio propio contra tales cosas no hay ley sabes que esa frase que dice que algunas veces es como un poco enigmática contra tales cosas no hay ley lo que está diciendo hermanos es que las excelencias y virtudes que surgirían en tu vida ante una obediencia perfecta de la ley es precisamente lo que produce el Espíritu Santo en nosotros porque Cristo si vivió su vida perfecta y su justicia ha sido imputada para nosotros en nosotros por lo tanto el Espíritu Santo es el que comienza aquella excelencia de virtudes en Cristo ahora estén en nosotros y por eso se le llama un fruto del Espíritu entonces que estamos viendo en el Nuevo Testamento hermanos en el Nuevo Testamento estamos viendo que al igual que en Génesis el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas resulta que Él ahora recreó en nosotros su vida nos llena de las misericordias de Dios con sus virtudes y sus dones pone nuevas disposiciones en tu alma y en mi alma para que vivamos según de Dios y para Dios y entonces podamos darle gloria a Él por siempre por eso es que cuando tú y yo hermanos pecamos es el Espíritu Santo quien nos lleva al arrepentimiento de ver a Cristo el Espíritu Santo tiene la función de llevarnos al arrepentimiento todos los días el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ver a Cristo a confiar en Él y cuando dudamos Él es que intercede por nosotros dice que tú eras con gemidos indecibles el mismo Pastor Miguel yo le he escuchado decir que el Espíritu Santo esa frase con gemidos indecibles y tiene razón en ello porque dice que no sabemos cómo pedir o cómo pedir como nos conviene dice el apóstol tú y yo muchas veces no sabemos cómo pedirle a Dios que dure es cuando viene un problema fuerte en tu vida y tú no sabes qué pedirle y tu oración entonces debería ser Señor yo no sé qué pedirte y te pido Espíritu Santo que produzcas tu oración en mí porque no sé qué pedirle no sé qué pedirte y el Espíritu Santo no solamente intercede con gemidos indecibles es decir en esa comunicación inter trinitaria sino que resulta como decían los puritanos el Espíritu Santo es el que ora en ti ama en ti camina en ti abraza en ti cree es decir es por la obra del Espíritu Santo en nosotros que podemos orar y mantener de pie en los momentos de aflicción entonces esto significa hermanos que así como fortaleció a Jesús el Espíritu Santo el Espíritu Santo te fortalece a ti y a mí todos los días de nuestra vida el Espíritu Santo es el que nos mueve a nosotros a humildad para que deseemos y nos deleitemos en la palabra de Dios y así podamos abrazar a Jesucristo en esperanza en sus promesas el Espíritu Santo es el que nos ayuda a que gustemos de la palabra y nos interesemos en la palabra y nos deleitemos en ella así que el Espíritu Santo es ayuda consuelo compañía fuerza sabiduría inteligencia porque es lo mismo que obró en Jesucristo es lo mismo que obra en nosotros así que al igual que Génesis el Espíritu Santo nos recrea nos llena de propósitos y misericordias y nos sustenta para que glorifiquemos a Dios todos los días con nuestra vida mantener nuestra mirada en Jesús y nos gocemos de Él para siempre ahora esto claramente hermanos nos tiene que animar a nosotros entender esto nos tiene que animar porque hermanos tú y yo no estamos solos tú y yo no estamos solos porque es lo que dice la escritura cuando se lo dijo a Jesucristo a sus discípulos ustedes no estarán solos yo no los dejaré huérfanos dijo Jesús refiriéndose a la actividad del Espíritu Santo la razón por la que estamos aquí por el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida la razón de nuestra perseverancia cristiana es el Espíritu Santo la razón de comprender y de vivir el Evangelio es el Espíritu Santo en nosotros hermanos cuan hermosa y enorme y providente es la compañía del Espíritu Santo en nuestra vida que especial es esto ahora pero el ministerio del Espíritu Santo no termina ahí sino que el Espíritu Santo va a seguir obrando hasta la consumación de los tiempos y por lo tanto quiero que veamos al Espíritu Santo en la consumación precisamente de los tiempos en algo nada más específico el Espíritu Santo dice el apóstol Pablo a ti y a mí se nos ha dado como arras o como garantías además de un sello como garantías de nuestra herencia según de Corintios 1.22 dice quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía ¿qué significa eso? que el Espíritu Santo esa actividad que nosotros percibimos todos los días en nosotros simplemente también es esa evidencia ese gusto ese pago inicial ¿verdad? cuando uno va a alquilar algún departamento alguna casa que da un pago inicial ese depósito ese depósito que nos asegura que realmente tú y yo vamos a recibir la herencia prometida en la palabra de Dios es el Espíritu Santo porque tú y yo nosotros percibimos la obra del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida es que estamos seguros que vamos a recibir juntamente con Cristo la herencia que se nos ha prometido por lo tanto lo que está diciendo esto hermanos es algo muy importante lo que está diciendo es lo siguiente aún con tus problemas o sin problemas aún en tus altos o en tus bajos aún con tus vicios o con tus virtudes el Espíritu Santo te va a preservar de tal manera que cuando Jesucristo venga por segunda vez sí o sí vamos a resucitar con Él por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida porque el Espíritu Santo es el que se va a encargar de cuidarte porque ya lo está haciendo y por eso nosotros con seguridad podemos decir Maranata ven pronto Señor Jesús porque a pesar de nuestras debilidades por Cristo asumidas sólo que Él sin pecado ahora nosotros podemos tener la seguridad por cuanto Él es nuestras arras el Espíritu Santo que vamos a resucitar ¿sabe qué significa eso hermanos? que aquel mismo Espíritu Santo que vimos en Génesis que creó la creación se nos dice Apocalipsis que es el mismo poder de Dios que Él va a recrear nuevos cielos y nueva tierra por lo tanto ¿qué nos está diciendo este texto? que el Espíritu Santo la buena nueva también es esta tarde que el Espíritu Santo te va a preservar y te va a resucitar para llevarte hacia los nuevos y a tierra nueva hermanos a una nueva creación en donde tú y tus hijos mis hijos mi familia y yo con nuevos cuerpos podremos disfrutar y servir a la gloria de Dios y gozarnos en ello eternamente para siempre y esta es la hermosa obra del Espíritu Santo todos los días es para la gloria de nuestro Señor futuro por lo tanto entender este tema produce o debería de producir dos cosas en nosotros uno un profundo agradecimiento hermano en nuestro corazón amén este tema o la obra del Espíritu Santo tiene que o tendría que producir un profundo agradecimiento en nuestro corazón porque el Espíritu Santo es el que nos consuela es el que de verdad todos los días te levanta es el que trabaja en tu mente cuando tú te sientes que no vales nada cuando estás tentado a abandonarlo todo es el Espíritu Santo quien toma la palabra que está en ti que tú has estudiado que has leído que has escuchado en sermones y la aplica a tu vida para sostenerte y así lo hace con tus hijos con tu esposo con tu esposa y cuando Jesús venga por segunda vez nos llevará con él y por lo tanto en segundo lugar como dice Romano 12.1 esto debe producir una gran responsabilidad en nosotros Romano 12.1 es una bisagra el 12 capítulo 12 es la bisagra de Romanos y el 12.1 dice os ruego dice por las grandes misericordias de Dios ¿cuál es misericordia? es todo lo que acabamos de hablar piensa todo lo que el Espíritu Santo hace en tu vida todo lo que dice la Escritura son más de 30 ministerios que hace el Espíritu Santo en tu vida más de 30 obras de hecho en la Biblia temática de estudio donde pasó Miguel Núñez ese editor ahí aparece una lista de todo esto hay más de 30 obras del Espíritu Santo en tu vida por todas esas 30 obras del Espíritu Santo o más que él hace dice el apóstol por todas esas grandes misericordias os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo porque es tu adoración racional así que yo ruego en esta tarde a nuestro Señor Jesucristo y el mismo Espíritu Santo que entender estas verdades y estos tres días estar aquí nos lleven a vivir para gloria de Dios presentando nuestros cuerpos en servicio y adoración a nuestro Señor hermanos gocémonos y demos gracia en esta obra del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia de crear llenar y sustentarnos hoy y para siempre vamos a orar Señor en esta tarde te damos gracias gracias por enviarnos al otro paracleto para que morando en nosotros podamos experimentar el mismo gozo que tú experimentaste en tu humanidad Señor gracias porque el Espíritu Santo obra en nosotros y a ti Espíritu Santo te damos gracias porque sea que lo conozcamos o que no lo conozcamos que lo reconozcamos o no tú obras en cada instante en nuestra vida tú eres quien nos consuela nos fortalece en nuestras debilidades gracias porque estar aquí es señal de eso tú eres quien nos ayudas a poner nuestra fe y esperanza en Cristo gracias por toda tu obra de sustentación por cubrir nuestras vidas Señor gracias Espíritu Santo y gracias por esta este hermoso congreso Señor que por tres días vamos a estar nosotros no solamente comprendiendo aprendiendo siendo edificados sino también Señor dándote la gloria a ti a través de nuestra respuesta a todo ello gracias en el nombre de Jesús amén bien le bendito gracias por acceder a este recurso espero que haya sido de gran bendición para tu vida te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición de instrucción y bendición de instrucción y bendición